Se ha demostrado que una mala salud oral afecta no solo la sonrisa, sino todo el cuerpo debido a que existe una estrecha conexión entre ambos. Los niños con labio y paladar hendido tienen más posibilidades de tener problemas con los dientes y las encías debido a la forma, ubicación y tamaño de la fisura, la posición de los dientes, presencia de apiñamiento dental, ausencia de dientes o dientes extra. Los pacientes con fisuras también pueden experimentar problemas con la formación y estructura de los dientes, haciendo que estos sean más débiles. Algunas veces es difícil cepillar los dientes de su hijo, especialmente cuando son pequeños y no quieren hacerlo. Esto puede provocar que su hijo desarrolle caries o problemas en las encías. Si no se trata, esto puede causar los siguientes problemas. Decoloración de los dientes, caries, encías inflamadas, rojas o dolorosas y dolor dental o dolor de muelas. Los niños con dolor dental pueden tener dificultades para dormir por la noche o concentrarse en la escuela. Es posible que a su hijo no le guste el aspecto de sus dientes y esto afecte su expresión y autoestima. Sabemos que si los dientes temporales desarrollan caries, es más probable que los dientes permanentes también la presenten. Tratar la caries puede ser una experiencia difícil en los niños. Las restauraciones, coronas o la extracción de dientes pueden ser incómodos. Además, el tratamiento dental puede ser muy costoso. En algunos lugares es difícil encontrar un dentista que atienda a niños pequeños. Muchas personas no se dan cuenta de que la salud oral puede afectar al resto del cuerpo. Hay muchas investigaciones nuevas disponibles que muestran cómo la mala salud oral puede tener efectos negativos en la salud general. Todos nacemos con una serie de dientes llamados dientes temporales que inician su erupción alrededor de los seis meses de edad y se completa hacia los dos años y medio. Pueden existir variaciones en los tiempos de erupción. Recurre al odontopediatra para resolver tus dudas. Los dientes temporales son importantes durante mucho tiempo. El último molar temporal se cae hasta que su hijo tiene entre 11 y 13 años. Es importante evitar que se formen caries en los dientes temporales para mantenerlos sanos hasta que se caigan. Los dientes temporales ayudan a su hijo a masticar, comer y hablar correctamente. También mantienen espacio para los dientes permanentes que eventualmente los reemplazarán. Es posible que vea dientes en la fisura o que salgan desde el paladar en mala posición. Estos dientes pueden ser difíciles de limpiar, pero son igualmente importantes y deben mantenerse saludables. Small Train y FDI están felices de apoyar a la comunidad del labio paladar hendido. Juntos podemos hacer la diferencia. Cambiemos el mundo una sonrisa a la vez.